La Cámara de La Vida La Hora de la Vida La Cámara de la Luz La Cámara de La Vida La Cámara de la Vida Bueno, qué gusto en comprarla ¡Oh! ¡Qué bueno! Bueno, adelante Vamos, vamos Les cuento una anécdota Cuando llegué en el año 85 de vuelta del exilio fui a sacar el pasaporte y entonces me preguntaron profesión y les dije cineasta y entonces me miró con cara rara a esperar un minuto me dijo, la funcionaria se fue para el fondo vino y me dice tiene que demostrarlo entonces tuve que llevarme fotocopias de distintos artículos diplón, premios y ahí logré que en el pasaporte me aparezca el cineasta y yo creo que soy eso, cineasta que me dedico a la parte de animación ¿Cuál fue la animación de la animación? Primero no sabía nada de animación entonces fui a hablar a Alberto Montiagudo que era uno de los animadores de Telecataplum en aquella época, en el año 70, 70 y pico que hacía unos separadores muy lindos entre los programas de plasticina y entonces conseguí la dirección le pregunté digo, mirá, quiero hacer animación quiero ver cómo es entonces me entré ahí al apartamento me puso, me hizo una mesa y dice, bueno, mirá lo que tengo que hacer es conseguir una cámara poner la cámara acá arriba que iba de 16 milímetros y acá abajo el plano mirá, y recortó un cuadradito un redondel y unas cositas y armó como un muñeco y bueno, la animación es 24 cuadros por segundo tengo que sacar 24 fotos y bueno, y la vas moviendo movés y sacás otra y nada, y así eso fue lo que me dijo fue todo lo que fue mi maestro y bueno, me fui conseguí una cámara conseguí película cámara prestada por supuesto era difícil conseguir una cámara de 16 milímetros blanco y negro hice todo hice un muñecito con una moneda así, también recortado y lo firmé todo pero nunca lo pude ver porque resulta que puse la cámara al revés entonces no no, quedó todo mal se lo proyectaba empezaba de atrás para adelante y pata para arriba alto juego es una motivación que tuve a raíz del conflicto que surgió en Siria hace unos años ya y quedé alarmado de la muerte de la cantidad de muertes de niños que morían o sea, más de 10 mil en aquel momento ya van más de 14 mil que mueren en el medio del conflicto digo, ahí por causa de las bombas de los enfrentamientos de todo eso y entonces se me ocurrió hacer una un corto se me ocurrió la idea de hacer un corto y bueno que sirva de alguna manera para ayudar a la toma de conciencia de esta tremenda atrocidad de la humanidad y está y es eso tiene que ver con con la venta comienzo con la venta de armas de juegos para niños de juegos bélicos para niños y bueno me meto ahí dentro del mundo de ese desarrollo la idea y bueno y bueno ahí es lo que pasa pasa la la anécdota que quiero contar y además como no me interesa este particularizarlo en el conflicto ese este se me ocurrió que la estética tenga que ver con 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 periódicos de todo el lado del mundo como para de alguna manera universalizar el el tema este y esa es la parte estética los únicos que no que no son de periódicos son el niño y el perro que de alguna manera van a ser los protagonistas juntos con otros que sí pero que van a estar todos hechos de papel de diario e incluso las armas que van a usar son armas de que venden hoy día de juguete y los tanques y cosas son también son juguetes que se venden se va a usar todo eso quizá que se ahora por suerte veo menos veo menos que antes pero me alarmó el otro día que estuve por ahí recorriendo que venden unas armas así grandotas para los niños que son casi unas réplicas de armas reales bueno el proyecto que tengo ahora no es para niños es sobre niñas pero es para adultos más que nada o para adolescentes digo no es que no lo puedan para los niños pero es un tema complicado tiene que ver con la muerte de los niños en las guerras o sea estamos hablando de un tema complejo es sobre niños pero yo que sé es más que para que lo vean adultos adultos o adolescentes como dije primero para poder hacer un corte se necesita dinero me presenté a un concurso en el instituto de cine saqué un concurso pero es un monto mínimo entré a una financiación internacional crowdfunding que se llama incluso con una con una cuenta en hábitat donde han ido colaborando a distintas gentes han ido poniendo y bueno y he llegado a más o menos el monto que se necesita me falta todavía un poco pero bueno creo que lo voy a lograr mientras tanto mientras se daba todo eso solo acá en el taller iba construyendo los muñecos lo que podía hacer podía construir las estructuras los muñecos mismos no puedo hacer las maquetas porque ya son maquetas grandes y no me dan espacio pero fui como adelantando ese trabajo ahora cuando con la financiación esta tengo que encarar ya la parte de empezar a contratar gente para que haga todo el resto de trabajo incluso tengo una filmación en un comercio que era complicado es como hacer una ficción tiene otros costos también y bueno estoy ahí en esa etapa empezando a hacer parte de los muñecos necesarios y todavía no encargué en la parte de escenografía pero la voy a tener que encargar bueno lo que me gustaría que pasara con el tu juego lo que estoy tratando de hacer que es primero terminarla hacerla y después que se difunda lo más amplio posible es una de las películas que se digo hay unas que uno protege la la exhibición ¿no? empieza yo que sé con festivales y después yo que sé tratando de sacar algún reto económico yo que sé ¿no? alguna venta en este caso no porque es una película que va a estar financiada y todo el mundo que ha colaborado lo ha hecho en la medida en que quiere que es un tema que se difunda o sea que será una película que tendrá una difusión lo más amplia posible se valora en determinados yo diría estamentos primero los niños yo lo valoro muchísimo que es lo que más me importa entonces yo veo y me encanta me encanta porque decís bueno cuando llegás de alguna manera a los niños ya está cumplido el objetivo y bueno tengo mil anécdotos millones de cosas que pasan en eso pero también hay un problema no todos los niños pueden verlo ahí aparece un problemita que es ¿por qué no lo pueden ver todas las niñas? entonces ahí empiezan cosas que es lo que también tiene que ver con la valoración ¿por qué? ¿por qué se pueden ver los tatitos? se podían ver los tatitos porque había un canal que se interesó y durante 12 años lo pasaron pero ¿por qué no se puede ver Tonki o por qué no se pueden ver otras cosas? porque a nadie le interesa y tampoco hay una obligatoriedad de exhibición o una cuota de pantalla para poder verlo entonces no se ven no se ven no se ven no se ven Gracias por ver el video.